Aquí vivo y voy a participar. Mi voto cuenta. Si no votas, tú no decides quién nos gobierna. Así de fácil. Este es mi país y el de mis hijos. Por ellos es que voy a votar. Pues yo todavía no sé por quién votar. Hay que pensarlo bien. Eso solo depende de uno. Tu voto decide. Este 6 de julio la elección es tuya. Instituto Federal Electoral. IFRI. SUBTITULO SOLOCHILENOS40AL.COM